La erupción de un volcán en Indonesia llevó a miles de personas a dejar sus casas. El cráter del Monte Ruang, ubicado en una zona remota del norte del país, comenzó a expulsar lava y ceniza en la noche del martes y seguía en actividad el jueves. Las autoridades impusieron una zona de exclusión de 6 kilómetros y alertaron sobre el riesgo de un tsunami por la caída de material volcánico al mar. Anoche a las 7, hubo una mezcla de fuego y rocas en erupción, lo que provocó daños en los tejados de las casas de los pobladores. La lava fluía desde varias direcciones. Normalmente solo fluye desde una dirección, pero ahora fluye desde cuatro o cinco direcciones. Las autoridades se apresuran para evacuar a 11.000 habitantes de la zona cercana al volcán, incluyendo algunos de la isla remota de Tagulandang. Los socorristas intentan sacar en barcos a los pobladores de la zona y también tuvieron que trasladar a 17 presos de la cárcel de la isla. El aeropuerto internacional de la ciudad de Manado, a 100 kilómetros del lugar, debió cerrar debido a que la propagación de ceniza volcánica podría poner en peligro la seguridad de los vuelos. Gracias. 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 Gracias.